Víctor Sandoval se ha mostrado muy enfadado con la dirección de Sálvame tras su actuación en el Mediafest en homenaje a Alex Casademunt. Víctor Sandoval ha vuelto a liarla durante el Sálvame Mediafest al cargar contra la dirección de su programa. Pero es que además lo hacía en pleno homenaje al fallecido Alex Casademunt. El colaborador ha cantado con fórmula abierta y, tras la actuación, todos se han acordado del fallecido ex concursante de Operación Triunfo que perdió la vida hace un año en un accidente de tráfico. Hoy es un día para recordar a los que ya no están, ha asegurado Viviana Fernández, miembro del jurado del Sálvame Mediafest. Mientras, Javián, de fórmula abierta, aseguraba, queremos acordarnos de la madre de Alex, que sabemos que hoy nos está viendo. Tengo claro que su energía está en este plato. Pero este bonito homenaje se veía empañado por el cabreo de Víctor Sandoval tras la actuación. El conflicto ha estallado cuando Sandoval ha asegurado que era el único que se le había escuchado cantar en toda la noche, dando a entender que los micros de sus compañeros estaban más bajos, a los demás como no se les ha oído. Este comentario ha enfadado a María Patiño, que ha saltado contra el colaborador, protagonizando ambos un enganche que ha acabado con un a ver si ganas esta noche. A lo que él ha contestado, yo ya he ganado, María, llevo tres meses en casa, necesito trabajar. Ha sido precisamente en ese momento cuando Víctor Sandoval, emocionado, se ha dirigido a Adela González. El colaborador ha preguntado a la presentadora, ¿cuántas veces me has visto en Sálvame desde el 30 de mayo? Ninguna. Un recado a los altos mandos por no convocarle como colaborador. Siendo consciente de la gravedad de sus palabras contra la dirección del programa, Adela González decidía advertir al colaborador de que se estaba metiendo en un jardín. Tras un pequeño corte publicitario, Víctor Sandoval ha tenido un cara a cara con María Patiño. Me ha afectado lo que me ha dicho, porque es íntima amiga mía y, además, no lo decía por los demás, sino por Lidia. Porque no he oído a Lidia cantar, he oído a Soraya, aclaraba Víctor Sandoval tras la publicidad. En ese momento entraba en juego Lidia Lozano, que le reprochaba el comentario, es muy feo lo que has hecho. Pero él se mostraba firme, no me arrepiento de lo que he dicho, no lo digo por detrás, te lo digo a la cara. Lidia Lozano